Baby, no veo un besito en la cara Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo Me abandona la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, dame un besito en la cara Baby, dame un besito en la cara Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo Me abandona la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, dame un besito en la cara Baby, dame un besito en la cara Baby, dame un besito en la cara Que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo Me abandona la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, dame un besito en la cara Baby, dame un besito en la cara Baby, dame un besito en la cara Mi mente pierde el control y se les mata Yo me voy a ver, lo que tengo que decir Es que hay algo que tuve que me provoca Claro que si es el amor, me da toda la razón Mi mente pierde el control y se les mata